Ya nada será igual Si para ti fue fácil dejarme abandonado Ya nada será igual Y aunque muera de pena Tu vida espero sea plena Ya nada será igual Pero si queda una Alguna fuerza entre mis venas Intentaré olvidar Pues todo me hace daño Al recordar que fui tu engaño Esta vez todo lo haré No importa cuánto tiempo Esta vez todo lo haré Para borrar lo nuestro Estoy seguro que si ahora Tampoco el mundo Sé que te voy a olvidar Aunque vivas en mi mente Voy a intentar olvidar Y sacarte para siempre Yo no sé si ahora Solo dime por qué Y dame tus motivos Para dejarme aquí perdido Ya nada duele más Ya nada duele más Que haberme hecho pedazos Con tu traición en otros brazos Esta vez todo lo haré No importa cuánto tiempo Esta vez todo lo haré Para borrar lo nuestro Estoy seguro que si ahora toco el fondo Sé que te voy a olvidar Aunque vivas en mi mente Voy a intentar olvidar Y sacarte para siempre Voy a intentar olvidar Voy a intentar olvidar Justo ustedes Hay, mira, mira Sé que te voy a olvidar Aunque vivas en mi mente Voy a intentar olvidar Y sacarte para siempre Voy 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 Voy